Y aquí estoy en Behind the Scenes y ahorita nos encontramos en la zona de servicio médico. ¿Qué sería este abierto si no estuvieran los médicos presentes en los casos de lesiones, insolación, deshidratación? Ahora nos va a contar el doctor Mario Mercader un poco más acerca de las experiencias y la importancia de este departamento. Esto es el área de servicio médico que está precisamente dentro para hacer la atención específica a jugadores y staff de ATPW de Aimex Tennis. Este es un área de atención, les damos aquí atención, se consulta general, terapia para rehabilitación, ultrasonido, láser, electroterapia. Finalmente el área lo primero que tiene que vigilar es la integridad y la salud del jugador. Eso se llama un desfibrilador automático y debe de estar disponible ese aparato a no más de dos minutos para desfibrilar al atleta lo más rápido posible y poder de ahí trasladarlo. Este es el área de atención prehospitalaria para todos los que asisten al evento. Aquí atendemos cualquier tipo de pacientes. Tenemos dos áreas, la cual es un área de observación, un área crítica. Contamos con todo el equipo necesario, lo que son monitores desfibriladores, oxigenoterapia, medicamentos orales, sueros. Tenemos equipo de intubación en caso de que el paciente no pueda respirar o tenga un paro respiratorio. Cuentan con el servicio de ambulancia, el cual se estabilizan aquí por los médicos e inmediatamente se hace el traslado al hospital. Es una ambulancia que cuenta con las características actuales de la certificación mexicana de la Secretaría de Salud, la cual es de cuidados intensivos. Un paciente delicado que vamos a trasladar lo estabilizamos en la enfermería y ese mismo equipo es el que se utiliza a bordo de la ambulancia hasta la entrega al hospital. Es una ventaja de esta ambulancia que el paciente recibe la atención continua desde que se siente mal hasta entregarlo al hospital.